Música El mismitico es vio a te cara Y con más michere Vamos calle Procedamos con mucha cautela Puede ser una artimaña La táctica militar indica Le sigamos Sigli Yo iré a buscar refuerzos No era nada mi coronel Zapato nuevo y son se acabó Ríndase Lo tenemos rodeado Usted está oyendo eso compay Que no rinda Ahora mismo señor Oye media Yo no te dije que es mejor Métanle bala carijo Alipio Tumbe pa'l monte Pero coronel Y se lleva pa'l miche Es una orden Usted me oyó Dejada Arre pa'l miche Útiles Incapaces Bestias Bestias Dejáis que os escape Estando completamente solo Y a pie A pie General General He mandado registrar todo este lugar Yo le aseguro Que si Vardé aparece Lo capturamos y ahorcamos aquí mismo Si señor Bien Bien Escriba el parte de guerra El cabecilla El pidio Valdés Huchó Cobarde Vente Ante la siempre heroica Que nadie se mueva O le mete un balazo al general Y es un calibre 44 Si me siguen le disparo No tiréis Dejarle ir Josú Arre tú General Ah mira pa' eso Allá está mi gente Salta general Arre Corra No te atraparéis Manibuelos A mí Se le escapa Quiere el coronel A mí Socorro Ay tú verás ahora No Asesino Auxilio Pegadurísimo el condenado Se escapó Y usted se ríe Y no le podía haber dado Ni un tirito siquiera La cuestión es Que hacía rato Que yo no tenía ni una bala Compay Ese escapó Que yo no tenía ni una bala Y sea Que yo no tenía ni una bala Ocleo Dia Gracias por ver el video.